Freddy es el nombre y no te vuelvo a dejar cuidando a tu primo, es el apellido. Bienvenidos a una nueva entrega de expedientes falsarios en pastilla de memoria. Hoy traemos a uno de los políticos más sinvergüenzas del ecosistema falsario, que ahora pretende ser el protagonista naranja de la obra de teatro que algunos ilusos llaman primarias presidenciales. Frente a las instalaciones de la Fiscalía de Cúcuta, donde el diputado venezolano Freddy Superlano dio versión a las autoridades sobre el caso en el que además terminó muerto su primo y asistente Carlos José Salinas, el parlamentario se refirió a lo que vivió junto a su familiar y algunos conocidos la noche del viernes 22 de febrero. Superlano ha sido duramente criticado por las actuaciones y el escándalo en el que se vería involucrado. Sin embargo, aseguró que tras disfrutar del concierto del Venezuela Aid Life, se fueron a cenar con algunos amigos y otros diputados a un reconocido restaurante de la ciudad para probar comida colombiana. Normal, nosotros después de todo un día de un concierto, muchos de ustedes estuvieron, salimos como tantos venezolanos que estuvimos allí presentes, después de tantas horas de sol, a almorzar, a conversar con tantos otros amigos, estábamos en un lugar donde lo que habían eran amigos. ¡Gracias! 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 del que hablaremos más adelante gracias a este escándalo este sinvergüenza tuvo que renunciar a su cargo mientras la comisión de contraloría era investigada por cualquier cantidad de irregularidades señora de su perla no tápese los oídos y cierre los ojos porque viene la parte de la que nadie le gusta hablar en las fiestas familiares pastilla de memoria no inventa vaina por lo que preferimos que lo escuche de boca de los policías encargados de la investigación es que ellos abordaron en el establecimiento comercial en una discoteca de aquí en la ciudad posteriormente los llevaron a un club y del club ingresaron a un motel en la vía del villarosario según las autoridades en este motel ubicado en la autopista internacional que comunica a cúcuta con san antonio del tache en venezuela las dos mujeres drogaron a sus víctimas con escopolamina se observa que las dos jóvenes salieron a las 8 de la mañana argumentando que iban a traer un desayuno y la persona encargada de las habitaciones ha dado aviso al cuadrante posteriormente llega el cuadrante y observa ahí los dos las dos personas el diputado y y su asistente el comandante de la policía en cúcuta aseguró que carlos salinas una de las víctimas del atraco falleció por la sobredosis de la droga el que fallece es el asistente y el diputado se encuentra en una clínica en la ciudad de cubuta ya en recuperación pero el tema va más allá de que haya matado al primo por putañero no nuestra arrecheros que iba de que este individuo estaba con las cariñosas en un jacuzzi mientras cientos de jóvenes eran masacrados por los esbirros del régimen debajo de los puentes fronterizos y el convoy humanitario ardían llamas piense en esos uniformados que desertaron o en los estudiantes que fueron heridos y pasaron el peor día de su vida mientras este personaje pasaba la mejor noche de la semana así la vida es una arepa frita con mantequilla la frontera uno de ellos es este militar que en medio de las lágrimas se desvaneció mientras que decenas de venezolanos aplaudieron su decisión la deserción hacia colombia arrancó pasada a las 7 de la mañana de un momento a otro dos tanquetas de la guardia nacional se vinieron a toda velocidad hacia el borde fronterizo de ellas se bajaron dos guardias que se entregaron con su armamento a los oficiales colombianos los militares le dijeron a noticias caracol que no quieren ver más al pueblo venezolano en la miseria porque pasa al lado colombiano queremos libertad después de que el perro se cagó en el carro vinieron las películas de vaqueros era el asistente no era el asistente pero si era el primo no los drogaron bueno si los drogaron pero no las putas tanta vuelta para no decir que ponía al primo de nombre carlos salinas a trabajar de asistente enchufadito ahí en el interinato hablando del fallecido nos referimos al gobierno interino este es el escándalo que mencionamos hace minutos el que obligó a freddy superlano a renunciar de su cargo por corrupto y sinvergüenza o sea que las cariñosas le quitaron plata dos veces una cuando el hombre manejaba dinero público y otra cuando le echaron burundanga en el wikisito frente fueron colocados en unos hoteles se encargaron de ellos personas designadas por el presidente guaidó de su entorno y esa gente manejó unos recursos que yo nunca supe de dónde venían que nunca supe cuánto fue que nunca supe cómo se gastaron hasta el día de hoy pero de inicio de ese proceso yo empecé a recibir rumores por las redes y personalmente de que estaban ocurriendo cosas indebidas que había un mal manejo de aquellas cosas y que tenía que prestarle atención a lo que estaba ocurriendo hasta el momento en que las autoridades colombianas pero lo inventé yo las autoridades colombianas me dieron el alerta y me mostraron un documento donde se hablaban de prostitutas de licor de cosas indebidas de mal manejo los recursos cualquiera pensaría que la carrera política de este hombre estaba acabada después de semejantes barrabasadas pero no el circo naranja lo lanzó como candidato a gobernador en las elecciones pactadas para que cohabitara con el régimen o como le dicen por ahí para que luchara por los espacios en el estado que para los mejores políticos del país es experto en elecciones falsarias y situaciones prostitutas voluntad popular decidió aumentar la apuesta y lanzarlo como candidato para las primarias presidenciales para así reemplazar a juan no hace nada guaidó a freddy superlante no recuerda la presencia del hombre que habla así todo pegado y que las lágrimas le bajan por 4x4 con la mucha apuesta causó una fuga importante de militantes en voluntad popular desde mediados del año pasado hasta hace un par de semanas y lamentablemente hoy vemos que tenemos que dejarlos a un lado porque en muchísimos casos por ejemplo en mi caso puntual fui perseguido por en dos oportunidades lo que ocasionó que llegara mi casa que que bueno que secuestrar a mi familia y además que tuvieran una situación de clandestinidad es decir la determinación y la pasión que nosotros le pusimos y el empeño y la fuerza y la valentía que le pusimos para defender estos símbolos ya lamentablemente hoy no nos vemos representados y es por eso que estamos dejándolo a un lado en el seno de voluntad popular pues dejamos muchísimas amistades muchísima gente valiosa comprometida con un cambio político en el país gente que bueno que quiere cambiar la forma de hacer política en el país que hoy siguen en el partido que siguen creyendo que se puede cambiar el derrumbo la dirección política de el partido voluntad popular y lamentablemente nosotros debemos hoy anunciar que claramente hoy nosotros hasta acá remamos en esta dirección porque consideramos que ya es impiable porque la dirección nacional y el partido no quiere darse cuenta de que tiene correcto venir para que recuperar la confianza de por el cual muchísimos ciudadanos en su momento veía voluntad popular con un partido de vanguardia de de guatemala para guatemala ahora no tienen a uno que no hace nada sino que además se gasta los fondos para combatir a la dictadura en los puertas amarillas de la esquina de curamichate pastilla de memoria le obsequia estas toallitas húmedas para que se quite el maquillaje de payaso en caso de que haya donado dinero a aquella causa funciona una sola vez por lo tanto no se vuelva a maquillar para votar por el mejor amigo de las cariñosas y el peor amigo de su primo no se vuelva a maquillar